Relatame. Mientras que relata lo que no me interesa escuchar, a menos que sea el código, en donde me arrepiento de no escucharlo. Voy a comer esto para curarme. Y acá. Solo... ¿Cómo? Ok, solo puedes ver el mismo dibujo animado tantas veces hasta que te vuelvas loco. Estoy empezando a olvidar... Ok. ¿Qué es lo que me habían pedido que modifique? Ok, lo bueno es que tomé notas. Entonces... ¿Y qué tiene de malo los pequeños números de la esquina de la pantalla? Es una especie de código. Mejor voy a validarlo. Phil Clark. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, en realidad esto sería... 3, 2, 1. 3, 2, 1 o 3, 1, 2. A ver. Voy a por 3, 1, 2. 3. ¡Pero es que idiota! 1, 2. Entonces es 3, 2, 1. ¡Pero me cago en todo! Para mí hay algo del código que me van a mostrar acá que es menos rebuscado. ¡Ah! Ok, ok, ok. Acá me puedo esconder. Entonces. 2. 3. Ok, es 4. 5. 1. Ah, el código es en el que él cambió, me parece. Y me falta una. Están al revés, igual ahora las cambio. Eh, ¿qué le da 2 para que tenga 5? No puede ser. ¿Vos decís que la combinación del 3 del medio, 5 es el de atrás, 2 tiene que ser el primero porque 2 más 3 es 5? ¿Qué le da 3? ¿Qué le da 3? ¿Qué le da 3? los números. Sí, sí, sí. Tiró matemáticas. Era lo último que esperaba. Porque además, en la carta que dejó dice, me pidieron modificar el dibujo. Menos mal que tengo notas. Dije, listo. Si este es el Bendy que dijo que te volvía loco, me imagino que tienen que estar los dos Bendy con la cabeza redonda. ¿Qué pasó? ¡Tiros! ¡Uno! ¡Sire, sire, sire, sire! ¡Pero me cago en vos! ¡Vení para acá! ¡Muerte! ¡Ay, te odio con todo mi corazón! Además, no sé por qué me teletransporté esa escalera, pero bueno. Bien. ¿Me podría haber escondido? Podría. Igual cuando ya te ven, no sé por qué no me dejaba ahí. ¿Por qué no rompés pil trafa? Porque puedo. Ven y di hola. Ella era la cuarta. Voy a ver si no hay nada acá. Y ahí voy a decirle hola a la cuarta. No, no, no. Voy a decirle hola a la cuarta. ¡Hola! ¿Cuarta? ¿Cómo va? Pues esta es lo que vendría siendo bien muerta, ¿no? Sí. Ahora lo leo. Básicamente está discutiendo las cosas buenas vienen de a tres. Cuando presenté un cuarto personaje no les gustó para nada. ¡Dios! ¿Qué mierda es eso? No, 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 no. No, encerrame. Encerrame en la caja. Dejame que me muera acá bien muerto. Ay, la mierda. La chica fantasma. Era el cartel que acabo de romper justo. Bueno, para que se entienda que acaba de suceder porque justo saqué el texto. Lo que dice es Las buenas cosas siempre vienen de a tres. Eso dicen. Bendy, Alice y Boris, ¿no? Funciona. Simplemente funciona. Entonces cuando les mostré a mis compañeros mi diseño para un cuarto miembro del equipo de Butcher, los carniceros, The Butcher Gang, podrías casi haber escuchado el disgusto en el almuerzo, en la mesa del almuerzo. Una niña fantasma, dijeron. Nadie va a entenderlo. A nadie le va a gustar. Se rieron de mis dibujos. Ok. Los tiraron como si fuese, los trataron como si fuese basura. Pero después puse de mi lado al señor Drew. Está bien, básicamente es el dueño, así que... Él va a entender. Él tiene que entenderlo. Carly, Carly, que es la niña fantasma, se va a sumar a la pandilla de los carniceros. Y ella va a ser amada por todos. De una forma o de otra, voy a reacarle a la vida. Te felicito, lo lograste. Trajiste a Carly a la mierda. Trajiste a Carly a la vida y a mí me estás acercando un poco más a la muerte por un buen infarto. Bueno. Yo voy a correr. ¡Nervios! Tinta, tinta. Tinta. Una niña fantasma, qué excelente idea. Qué excelente idea. ¿No me querés poner un cartucho de dinamita en el culo también, ya que estamos? No, 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 no. ¿Y dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? ¡Escondete! ¡Escondete! Bueno. Eh... No, no me digas. Ah, no había guardado. Menos mal que tiene autosave. Ok. Es antes o después de la niña fantasma. Menos mal que tiene autosave el juego. ¡Me muero! Era solo una pal... ¡Ah! ¡Oh, Dios! Ok. No me esperaba esa. Esa no me la esperaba. Bien, sigamos. Nathan compró la compañía. Bien. Y estaba ahí Chocho pasando sus billetes. ¡Oh, sí! La compañía. Dinero. Poder. Eh, sí. Era eso, básicamente. Que me den un lugar para esconderme me tranquiliza porque por lo menos Bendy no me va a destruir. El demonio de tinta, ¿no? Pero... ¿Por qué hay un osito de Boris ahí? No, o sea... ¿Me estás queriendo decir algo? Tengo que leer entre líneas. ¡No! 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 ¡No lo encuentro! ¡No lo encuentro! ¡Culo! ¡Chao! Y miren que lo dije. Menos mal que me dan para esconderme. Ah, empezamos desde... ¡Chao! ¡Culo! Me olvidé. ¡Ay! No voy a expresar nada. Voy a hacer mucha fuerza para no morir de un infarto y no voy a gritar. ¡Aca! ¡Piltrafa! ¡Aca! ¡Aca! ¿Qué pasó acá? ¡Aca! ¡Muy bien! A ver... ¡Ah! ¡Me tengo a preconderme! ¡Bien, bien, bien! ¿Cómo? ¿Eh? ¿Eh? Encuentro una forma de cruzar. Acá tengo una gran palanca. ¿No? Es como que me pide a gritos que la active. ¡Ajá! Parece que acabo de encontrar la forma de cruzar. Va a salir niña fantasma acá adentro, ¿no? ¡Ah, no! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Vamos para acá! ¡Listo! ¿Ustedes querían volver? ¡Ah! Olvídense. Bien. ¿Qué hay acá adentro? Monedas. Ok. La máquina debe seguir funcionando. Yo no paro de encontrar baterías que no sé para qué carajo las voy a usar. De nuevo, creo que voy a golpear con electricidad. Pero no tengo pruebas tampoco dudas. ¡Hola! ¡Hola! Acá estás. ¡Mierda! ¡Vení para acá! ¡Vení! ¡Vente! Y voy a partir el cráneo. ¡Vení para acá! ¡Ah! Está atrapado. ¡Hola! ¿Estás buscando la camino fuera? ¡Sí! Estoy queriendo salir. ¿Estás atrapado? ¿De casualidad? ¡Oh! ¡Bien! ¡Sí! Y estoy miedo que eso significa... ¡Bien! ¿Qué significa? ¡Estás atrapada también! ¡Que yo también estoy atrapada! ¡No un incho! ¡Ok! ¡Pero quizás me pudieras tener un atrapado! ¡No puedo hacerlo! Y generalmente estas criaturas no me... no me... no me hacen mimitos no me acarician ¿no? Que te... A ver... Si te voy a tirar fuerte. ¡Ah! Algo desaparece... O hace desaparecer la tinta. Yo pensé que solo podía hacer desaparecer la tinta que está viva. ¿No? Matar criaturas. ¿Me explico? Y así conseguís una fractura expuesta. Las rodillas de arito te van a quedar. Muy bien. ¡Ajá! ¡Ay, pero es un placer! Porter, bien. Eh... Yo soy Audrey. ¡Ajá! ¡Audrey! ¡Date la mierda! ¿Cómo vas a llamar? A ver... Bobby. Ok. ¿Cuál es el regalo? Ok. Ok. ¡Ah! ¡Vamos a mover como yo! ¡Hu-hu-hu-hu-hu-hu! ¡Hu-hu-hu! ¡Ajá, Bobby! ¡Toma no a morir! ¡Hu-hu-hu-hu-hu-hu! ¡Vamos a ver! Si. Sí Flow, muy bien Ahora las manchas de tinta oscuras van a moverte Van a ayudarte a trasladarte Usar el poder para teletransportarte básicamente Ah, y encima cuando me teletransporto sigo sin ser detectado Ok Usar clic derecho del mouse para teletransportarte Ah, de pedo le calculé la distancia, eh Oh, soy imparable Sí No sé a dónde tengo que ir Pero sí El toque de la muerte Listo Bien Verga ¿Por qué estás teniendo una...? Verga Uh Culo ¿Y ahora...? ¡Ajá, ajá! Uye Eres como un Goku y un Thanos a la vez Eh, un gran poder conlleva una responsabilidad Y creo que el juego me está... ¿Qué carajo pasó? Ellos se arrastran El abismo profundo se acuerda de ti Odri La hija de la oscuridad Odri Ok Si se acuerda, ¿por qué no me venís a asesinar? Porque no podés, ¿no? Ah Se hace el fuerte Demonio de tinta Yo sigo vivo Acá no pasa nada O tampoco estaría encontrando nada útil Ahí, Pintrafa, no hay nada útil Bueno, pero nos fijamos No perdemos nada Bien Vas a abrirte todos los lockers No todos Los que me permita Igual no voy a buscar en todos Simplemente si lo abro y veo algo interesante Le doy a la E Si no, no No hay nada No, vean Eh, apa Acá hay comida Igual Me olvido que no puedo guardarla Como le haces click Te la morfaste A la comida Es necesario decirlo El chat a veces me hace notar que sí Es muy necesario Más comida por ahí Acá hay una grabación Nada, nada Bien Vamos a la grabación Ok Lo que está diciendo es que hay algo muy raro Que tenemos muchos visitantes Que siempre los tenemos Pero esta vez no son el tipo de visitantes Que él está habituado No, el usual Sino que son tipo trabajadores Que vienen a hacer cosas que él no sabe Como que algo está Medio como el culo, digamos Y no no noت Y no no siquiera Y no siquiera Y no nos has